Bien, señores, les damos la bienvenida a nuestra querida doctora Claudia Almonte. Claudia Almonte es jefa de la unidad cardiológica del Centro Médico de Diabetes y Obesidad, SEMDOE. Es también cardióloga de medicina cardiovascular asociada. Doctora, gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenos días. Doctora, sigue siendo el corazón o las enfermedades cardíacas después de cáncer la principal causa de muerte de los ciudadanos en el mundo. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias, siempre por su cordial invitación. Verdaderamente las enfermedades cardiovasculares tienen que ser la primera causa de muerte en el mundo. Sabemos que desde hace muchos años las estadísticas arrojan más de 23 millones de personas que fallecen cada año y se estipula que para el 2030 esto pudiera incrementarse. Es importante saber que hace unos 4 o 5 años patología forense en nuestro país arrojó que el 37% de nuestra población dominicana fallece por enfermedades cardiovasculares. Para enfermedades cardiovasculares nos referimos a un conjunto de afecciones como la hipertensión, que las últimas estadísticas o encuestas arrojan un 32%, está en la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía coronaria o infarto o angina, como muchos le conocen, los accidentes cerebrovasculares. Son enfermedades que pueden incapacitar no solamente pacientes sañosos, estamos viendo pacientes jóvenes de 40 años, 30 años con infarto y que puede contraer lo que es ya las complicaciones mayores que implica toda afección cardiovascular. Doctora, las causas de muerte son cada día más importantes porque la medicina tiene un alto porcentaje en manos de la seguridad social o de la seguridad, o de las atenciones bajo sistemas de seguros de salud. Y hay un tema que nosotros lo hemos tratado porque ya usted no es la primera vez que viene y recuerdo que se lo traté en una de sus primeras participaciones. Se trata de una diferenciación en la causa de muerte. Generalmente una persona que muere en el acta de defunción o que va a patología dice insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, paro cardíaco. Dice, bueno, esas son tres causas cardiovasculares, pero una persona que tenga, por ejemplo, un cáncer de pulmón, que haga una insuficiencia respiratoria, que haga un infarto y que muera por un paro cardíaco, esa persona, aunque tenga dos de los tres elementos en el corazón, la causa de muerte fue el cáncer de pulmón, ¿cierto o no? Bueno, la causa que desencadenó quizás el paro pudo haber sido lo del cáncer, pero sin embargo recordemos que el mismo infarto agudo al miocardio puede conllevar a una muerte, de hecho muerte súbita. Una de las implicaciones que pudiera tener una afección de una arteria ocluida en el momento, súbitamente puede un paciente hacer un paro cardíaco. La pregunta viene, doctora, porque es posible que ahora con el problema del coronavirus, nosotros tenemos básicamente secuelas respiratorias que le quedan, uno no sabe bien si al afectado o al vacunado, pero aparecen muchos reportes de secuelas respiratorias, que cuando hay muerte, generalmente, la parte final del diagnóstico es cardiovascular, pero la causa originaria, usted no puede decir que esa persona murió por una razón cardiovascular, sino por otro origen. Y yo quiero saber si es posible o si el registro se hace por razones cardiovasculares. Bueno, eso tendríamos que sobre todo... Porque siempre es un paro cardíaco. Siempre, sí, eso siempre ha sido algo controversial, porque normalmente lo que finalmente ocurre es un paro cardiorrespiratorio, recordemos también. Y las causas, tendría que ya un patólogo forense arrojar las causas reales. De hecho, cuando fallece una persona joven, dicen que fue un infarto, pero sin embargo, no sabemos finalmente qué tenía, si era una arteria ocluida, si era algún trastorno del ritmo que lo llevó a una muerte súbita. Ya patología forense es que pudiera darnos el dictamen final. Lo que pasa es que ese documento debe de ser emitido, usted sabe que en los primeros minutos o horas después del fallecimiento o el cese de la vida de una persona. Y efectivamente ha ocurrido lo que es el paro cardiorrespiratorio. Y se incide o se insinúa que probablemente es de origen cardíaco. Siempre ha sido una disputa y quizás temas de conversaciones entre los profesionales de la salud, pero el protocolo hasta ahora sigue siendo el mismo. Bien. Doctora, entre los años 50 y los años 60, el promedio de vida llegó de 55 años hasta más de 60, cuando aparecieron algunos avances justamente en la especialidad suya. ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue corrección de problemas valvulares con cirugía. Vino el cateterismo, que fue el primer avance, cateterismo, diagnóstico con cateterismo, corrección con el dedo, con la uña primero de los problemas valvulares que tenían calcio. Luego vino la prótesis valvular, pero ahí no se avanzó tanto. La cosa parece que fue con el bypass y el stent. Esos dos elementos, esos dos, sin hablar de trasplante todavía, esas dos cosas subieron mucho la edad promedio de muerte. Sí, verdaderamente. Esas dos cosas. Claro que sí. Que es la época suya. Todos esos procedimientos. La mía es la prehistoria. Oh, qué bien. Gracias. Todos esos procedimientos han tenido un avance importante en nuestro país. Hoy en día, lo que son las prótesis valvulares, que incluso algunas, sobre todo la órtica, puede colocarse sin tener que abrirle el tórax o el pecho para que la población entienda a la persona. Ya por cateterismo cardíaco se puede colocar una prótesis valvular y eso disminuiría lo que es el riesgo de complicaciones en ese paciente. Es importante saber que todos los métodos diagnósticos, terapéuticos, a nivel cardiológico o cardiovascular, en muchos centros se realizan en nuestro país, los avances profesionales, o sea, que la formación de profesionales humana verdaderamente ha aumentado con el pasar de los años. Todavía nos faltan algunos procedimientos que todavía no se realizan por algunas limitaciones en el país, pero sin embargo hemos avanzado bastante y la sobrevida, como bien usted pregunta, ha aumentado por esto mismo. También el acudir prontamente, la educación a la población, de acudir prontamente ante un síndrome coronario agudo, un infarto, tener lo que es la habilidad de poder colocarle stent en las primeras horas de un paciente, haber tenido un infarto, es súper importante y vital para el mismo. Doctora, Carlos, yo no tengo derecho a preguntarle esto a la doctora, porque eso es meterle en un área que no procede a un médico especialista en este momento, que se discute un problema de seguridad social, pero yo me siento con la confianza porque hay en mi médico. El tema es que hay una situación que ella acaba de narrar, que es cuando se hace el cateterismo, se diagnostica una enfermedad y se indica un procedimiento. Entonces está pasando, doctora, que dentro de las cosas que se están discutiendo es la diferencia entre el médico especialista, pero dentro de la especialidad, es decir, el que es médico general y el que es médico especializado, pero dentro de la especialidad está el médico y el médico que hace procedimientos. Y eso está trayendo algunas discusiones con respecto a ingresos del profesional. ¿De qué yo estoy hablando? Estoy hablando de que un médico, cardiólogo, ve a un paciente, le hace un chequeo, le hace un electro, le hace una prueba de esfuerzo y lo chequea, su hipertensión, etcétera, etcétera, le hace sus indicaciones, pero ese paciente llega un momento que necesita ponerle dos estén. Pero para eso usted es un diagnóstico con un cateterismo que no lo hace ese cardiólogo, lo hace otro cardiólogo que hace cateterismo, con la diferencia de que ese médico que primero ve ese paciente tiene que ver, y eso es lo que se está discutiendo, 10 o 15 pacientes para poder lograr los ingresos que una persona que hace procedimientos se gana en un solo procedimiento. Es decir, que un médico clínico, como dicen por ahí en la calle, tiene que ver 10 pacientes para poder lograr ingresos igual a una persona que hace un cateterismo o un estén, y quizás más. Doctora, ¿ese médico se forma desde un principio en esa subespecialidad o migra de la consulta general especializada a hacerse intervencionista normalmente? Sí, los cardiólogos nos formamos de forma general. Ahora, cada uno elige cuál es la rama que más le agrada, y por ejemplo, en mi caso hice ecocardiografía, ¿verdad? Es haciendo ecocardiograma, hacer prueba de esfuerzo, por ejemplo, interpretación de mapa pudiera ser, pero esos somos los clínicos prácticamente. Ahora, existen los cardiólogos que igual hicieron cardiología, al igual que los clínicos, pero hacen intervencionismo. Son los que realizan cateterismo, pueden llegar a colocar, como dije anteriormente, válvulas, pueden colocar marcapasos. Existen los cardiólogos electrofisiólogos, que son los que estudian o lo que es el ritmo del corazón para ver si necesitan estudio electrofisiológico. Un paciente con una arritmia que nosotros, como clínico, quizás no damos en el tratamiento adecuado. Y ese pasito, doctor, ese brinquito del cateterismo para poner el estén y coger la mamaria y pegarla de las coronarias, y ese es un cirujano, ¿verdad? No, no, exacto. Después de que el cardiólogo intervencionista, por ejemplo, ha hecho un cateterismo, identifica múltiples vasos enfermos y no puede abordarlos, entonces entra al escenario lo que es el cirujano cardiovascular. Ellos han hecho cirugía y dentro de la cirugía se han ido por la cirugía cardiovascular, que es otro tipo de profesional. Doctora, hay algo, yo quisiera que usted explicara algo de lo que no se habla mucho, pero que parece que mucha gente lo necesita, la ablación arteria. Entonces, y si hay alguno de esos procedimientos de cateterismo, estén, todo esto, que van destinados a cooperar, a ser parte del proceso de ablación o a sustituirla. Bueno, la ablación es más para los... Primero diga qué ablación. Claro, que nos diga lo que la ablación es también para la gente que no lo... Porque mucha gente puede necesitarla y no saberlo. La ablación es un estudio electrofisiológico donde puede servir también como herramienta para tratar el foco de donde viene una arritmia que con medicamentos no ha cedido, pero esta parte es más de los electrofisiólogos. Quizás un electrofisiólogo le puede allanar aún más este tema, pero siempre lo necesitamos. Y la electrocardiológica y la electrofisiológica. Lo que ven la parte eléctrica del corazón no son intervencionistas, ¿verdad? Sí, ellos tienen que intervenir porque la ablación es con intervencionismo, por supuesto que sí. Y esto no es como si diera un... ¿Eletrochoc? Sí. No, no, no. El electrochoc, incluso nosotros los clínicos, algunos lo hacemos ante alguna arritmia, por ejemplo, en una fibrilación auricular, pudiéramos cardiovertirla, pero ya el estudio electrofisiológico es con intervencionismo. Y para aplicar a un paciente, yo creo que me recomendaron una ablación, tú tienes que decirle en un lenguaje sencillo, eso es que te van a restaurar el ritmo. Bueno, primero se hace el estudio, es lo que ellos hacen y identifican dónde está el foco que ellos pudieran ablacionar o que pudieran intervenir. El porcentaje, doctora Almonte, los porcentajes de enfermedades producto de la plumería y de la electricidad en cardiología clínica, ¿qué porcentajes son? Bueno, realmente el porcentaje mayor es en las cardiopatías coronarias. Verdaderamente, hoy en día, lo que son los factores de riesgos cardiovasculares, sobre todo el tabaquismo, colesterol alto, la diabetes, que se ha unado para traer como consecuencia, lastimosamente, incluso en pacientes de 30, 40 años ya diabéticos, que puedan tener enfermedad coronaria, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión. Hay mucha, o sea, existe un aumento de lo que son las enfermedades coronarias y las cardiopatías, obviamente, las arritmias que pudieran aparecer. Siempre nosotros como clínicos investigamos todo. Cuando un paciente va con palpitaciones a nuestra consulta, debemos saber cómo está su tiroides, que esté adecuada, cómo están los niveles incluso de ansiedad, los electrolitos séricos, ver si es durante el ejercicio, si es en reposo, o sea, una serie de parámetros, estudios clínicos y posteriormente los referimos, claro, está el electrofisiólogo. Quería pedirle un favor, cuando invitamos hoy a la doctora, lo hicimos en su condición de jefa de la unidad cardiovascular de un instituto de diabetes. Y la diabetes te aparece en muchísimas cosas, doctora. Inclusive vi que un centro especializado en diabetes ya se ha hecho un centro médico que abarca muchísimas áreas porque la diabetes afecta muchísimas áreas. La pregunta viene por, es un villano que está en todas partes y esa es la forma, sería prevención. Así es. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que afecta el endotelio, los vasos, sobre todo los vasos arteriales, que afecta nuestros órganos. Recordemos que una de las complicaciones que más implica incluso a nivel cardiovascular, pero también renal, es importante que todo paciente diabético vaya de la mano con un cardiólogo. Tenga o no tenga síntomas, lo correcto es que cada año se haga una evaluación cardiovascular. Hoy en día tenemos muy de la mano la diabetes y la hipertensión. Esos dos villanos, pudiéramos decir, traen muchísimas consecuencias. Estamos hablando de a nivel cardiovascular, sobre todo la insuficiencia cardíaca por complicaciones si usted no trata adecuadamente. Ayúdenos ahí mismo, doctora. Cuando una persona tiene un exceso de grasa que circula por su torrente sanguíneo, acumula unas partículas de grasa que se convierten en un obstáculo y que hay que, o se sacan o se amplía el brazo. Pero, ¿qué daño le produce el exceso de azúcar a una persona en su sistema circulatorio? Sí, como mencionábamos, o sea, daño en las paredes de las arterias. Estamos hablando que además de la diabetes, una aterosclerosis, por ejemplo, hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, por mucho tiempo puede implicar que aunado a la diabetes, a la hipertensión, esos vasos, esas arterias se puedan dañar, puedan ocurrir lo que son las oclusiones arteriales. No solamente en las coronarias, estamos hablando en las carótidas, el paciente puede hacer accidente cerebrovascular, pero por igual en los miembros inferiores. Entonces, recordemos, y siempre es importante saber lo del pie diabético, que el diabético a veces se puede dar un golpecito y sin embargo esto puede producir que en ocasiones llegue una amputación porque su irrigación sanguínea no es igual. ¿Ese problema que a veces produce una amputación es vacular el problema? Sí, sí, la mayoría de las veces y puede ser salvado. Hay personas que se acuden a tiempo para tratarse un problema de arteria importante, ya sea insuficiencia o una trombosis puede disminuir el que pueda amputársele incluso una pierna. Lo primero es usted tener la prevención de usar un buen calzado como diabético, ¿verdad? Saber cómo es su pisada, usar un calzado cómodo que no tenga acceso a infecciones ni a traumas y también saber cómo está la circulación venosa y arterial. ¿Y afecta más las venas que las arterias? En la diabetes y la aterosclerosis se afectan más las arterias. ¿Y qué afecta más? ¿A distancia del corazón? ¿Las piernas o el cerebro con los fenómenos a distancia? No, puede ser indistintamente. Puede ser indistintamente. En muchas ocasiones hay aumento de lo que es el accidente cerebrovascular en esos pacientes, pero también lo que son las complicaciones coronarias. Por eso cada año todo paciente diabético debe realizarse un chequeo completo que incluya no solamente un electro y una consulta, sino estudios como ECO, prueba de esfuerzo, score coronario que pudiera detectar quizás una aterosclerosis importante y que pueda detonar en un evento coronario. Precisamente, disculpe doctor, en estos días hemos estado viendo videos de redes sociales de gente que muere súbitamente. Sí. Entonces, estábamos hablando acerca de qué tanto influye en esto, en esas muertes súbitas, los padecimientos no conocidos por la persona. Sí, importante, importante ese comentario y que la población se eduque o se siga educando en relación a esto. Antes de los 35 años, una muerte súbita se puede asumir que pudiera ser de algo congénito que tenía ese paciente, no lo sabía, hace un ejercicio extremo, por ejemplo, o alguna actividad extrema y pudiera traer un desenlace como una muerte súbita. Después de los 35 años, lo que está estipulado es que sea por problemas coronarios. Hizo una muerte súbita o un paro cardíaco y el paciente quizás tenía enfermedades arteriales, coronarias o una arritmia importante que hizo. Y este infarto es por los factores de riesgo que he mencionado, como la aterosclerosis por hiperlipidemia, colesterol triglicérido alto, diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, obesidad, el fumar, el alcoholismo, todo esto acelera lo que son los procesos, las patologías, las enfermedades y los eventos súbitos de hecho también. Bien. Doctora, nosotros le tratamos el tema de las especialidades, pero no dijimos que usted fue presidenta de la asociación, de la... Sociedad de Cardiología. Del colegio de... Y se estaba discutiendo ahora con el colegio médico el tema. ¿Cuál fue la posición de la asociación de... ¿Cómo se llama la... Sociedad Dominicana de Cardiología. Con respecto a las discusiones con las ARS. ¿Usted ya no era presidenta del colegio? No, no, ya... De la asociación. Eso fue del 2017 al 2019. Actualmente es la autora... ¿Usted tiene posición o usted quiere no hablar de eso? No, puedo mencionar la autora Rafaelina Concepción es la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, quien bien nos representa. Y todas las sociedades, no solamente la de cardiología, están aunadas a lo que dictamine el colegio médico. ¿Usted defendería la posición de que un cardiólogo se abrogue el derecho? De yo no veo seguro. Bueno, verdaderamente entiendo que la lucha es de todos. Hay muchos puntos que deben de revisarse de ambas partes, o sea, sobre todo de las ARS, es mi posición. Pero también hay otra cosa, doctora. El tiempo que tiene que dedicarle a cualquier tipo de consulta cardiológica, la más sencilla, se toma tiempo. No se puede hacer en dos minutos, ni en quince minutos, sino que se toma tiempo. En ese sentido, hay el valor de una consulta, porque la gente piensa, es que mucho dinero, sí, pero también hay que ver la inversión que hace un médico para instalarse en un consultorio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los copagos, que generalmente es la diferencia entre lo que la compañía de seguro fija, la ARS, y lo que normalmente el cardiólogo cobra, ¿varía mucho o siempre es lo mismo en todos los cardiólogos? No, no siempre es lo mismo, pero es importante que este tema, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, pudiera quizás hablar más sobre esto, pero sí puede variar entre cardiólogos e instituciones, claro que sí. Doctora, el otro diario, en Bromeando, dice que las principales causas de divorcio es cuando la mujer ya se sabe todos los chistes que el marido hace, y si ya se jarte y se divorcia. Eso mismo pasa con los cardiólogos que vienen aquí. Siempre terminamos con un tema, que es el tema de las causas principales de las enfermedades cardiovasculares y la prevención. Y terminamos diciendo, doctora, todavía la sal, el azúcar, la grasa, el ejercicio, son los cuatro puntos más importantes que tiene que observar un ser humano para no padecer enfermedades cardiovasculares, o aún así corre el riesgo por razones, digamos, genéticas u otras cosas. Buenísima, buenísima, buenísima la pregunta. Ya desde hace unos dos o tres años se ha sumado al estilo de vida, al buen estilo de vida para la salud cardiovascular, el dormir. ¿El? Dormir siete a nueve horas se ha unado al disminuir el consumo de alcohol, de sal, de azúcar, realizar al menos 150 minutos en la semana de ejercicio, hacer las evaluaciones periódicas pertinentes, saber que si usted tiene antecedentes cardiovasculares, su mamá, su papá, sus hermanos de muerte súbita, infarto, diabetes, hipertensión, usted corre el mismo riesgo. A las mujeres, si han tenido trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, diabetes estacional, corren el riesgo. Una menarquia temprana, una primera menstruación muy temprana, a la edad de ocho, nueve años, así como la menopausia precoz o la menopausia, que sabemos que disminuye los estrógenos en nosotras, puede fortalecer el riesgo cardiovascular y la violencia de género que se ha sumado también en todo el aspecto. Así que, hacer las evaluaciones periódicas pertinentes desde edades tempranas, no añosos. Claro, si usted está en edad avanzada, debe de hacerlo, pero estoy hablando de un reconocimiento cardiovascular completo desde los 20, 30 años. A la edad que usted esté viendo este programa, es importante que tome el tiempo para saber sobre su salud cardiovascular. El cardiólogo debe de ver el paciente cardiovascular como un ente integral o cada uno. Cuando usted habla de sueño, yo digo, bueno, sueño, pero sueño ininterrumpido, ¿cuántas horas? Porque yo conozco una gente que duerme como 20 horas, pero por pedacitos. Eso no es sueño. Otros que a lo mejor solo necesitan 6 horas y descansan perfectamente. ¿Qué usted habla cuando habla de sueño? ¿Qué recomendación es que hace? La recomendación es de 7 a 9 horas. No se especifica de que sea corrido o no, pero lo correcto es que sea de corrido. Eso es súper importante. Y sobre todo mencionar también el estrés, algo que se ha sumado como factor de riesgo. En ocasiones, el nivel de estrés, el trabajo que usted realiza puede disminuir. El que usted tenga unas buenas horas de descanso, de sueño, ya sean 3, 4, 5, 6 horas que realice. Así que la invitación es a llevar un buen estilo de vida, ¿no? Sí. Y hay personas que se venden en muchos lugares suplementos, pastillas, suplementos vitamínicos, suplementos alimenticios. Dicen que para la buena salud del corazón. Entonces, ¿qué usted opina con respecto a si es verdad que alguna sustancia puede prevenir males cardíacos? Bueno, eso siempre... Además de la dieta de comer sano, si toma algún tipo de suplemento vitamínico. Realmente nosotros siempre incitamos o tratamos de estimular al paciente a que lleve una vida saludable en no fumar, en no tomar exceso de alcohol, disminuir la grasa, disminuir el azúcar o la sal, pero no estimulamos al uso así de algunos suplementos que salen ahí en anuncios. Y el vino, ¿por qué dicen que el vino vasculariza? El vino, pero en su justa medida. O sea, hay ciertos niveles, de hecho hay otras publicaciones que dicen, o sea, si usted no toma vino, no tengo yo por qué decirle, mire, tómese una copita de vino diaria, no es así. Si a usted le gusta el vino, lo puede utilizar. Se dice que las mujeres una copa pudieran tomar por día, los hombres dos copas, el que lo hace en los fines de semana también. Pero lo correcto es no tomar alcohol. Ahora, si a usted le gusta, o por costumbres de su país, o personas que han emigrado a este país les gusta el vino, en la comida pudiera ser beneficioso, pero hay algunas publicaciones que dicen incluso que no, que no debe de tomar. Doctora, la pregunta más común que se le hace al cardiólogo y que se comenta en la calle también, del que ha tenido un infarto tratado y curado. Pero, te preguntan, actividad sexual y actividad física, el ejercicio, tienen, a veces se invalidan de susto, es que voy y me muero. ¿Qué ustedes les recomiendan? Cuando te comienzan a hablar de sexo o te comienzan a hablar de cuando comienzo a correr, a caminar. Ah, ok. No, no, no. Mira, hoy en día, y más como había mencionado anteriormente, con los intervencionismos a tiempo, por ejemplo, un paciente tuvo un infarto, tiene la posibilidad de que llegó a tiempo, le hicieron el cateterismo, le hicieron la revascularización, que le abrieron la arteria. Este paciente, ya en unos 10, 15 días, pudiera restablecerse. Ahora, depende si hizo el infarto, qué grado de afección al músculo cardíaco tuvo. Existen los que son los departamentos de rehabilitación cardíaca, que le van llevando los pasos sugeridos hasta el momento que esté apto para el acto sexual normal. Bien, doctora, cuando se puso de moda el Vigo Sex, que es el que nosotros anunciamos, pero que es el similar de la otra cosa, realmente, también preguntan por, ¿me puedo tomar mi Vigo Sex? Realmente, eso se inventó originalmente como un vasodilatador coronario. Sí, para la hipertensión pulmonar. Y como un efecto colateral agradable, apareció que parece que irrigaba los cuerpos cavernosos. Realmente, realmente, ¿qué ustedes le indican en esas tres cosas? El ejercicio, lo de la copita de vino es un bromo eso. Sí, eso es. Eso lo puede emitir. Cuando el paciente nos hace esa pregunta, por lo menos en nuestro caso, siempre y cuando hemos realizado una buena evaluación cardiovascular, el paciente no está en algún medicamento que pudiera contraindicarse conjuntamente con este fármaco, nosotros le damos, o sea, luz verde. Claro está, le decimos que debe de acudir a un urólogo, quien es que también dictamina, si no hay otro trastorno, que pudiera estar conllevando a la capacidad de erección. 5 milígramos, ¿eso es para ustedes los cardiólogos? 5 milígramos. Cuando tembléate 25 milígramos. No, no, cuando hay hipertensión pulmonar utilizamos más dosis, hipertensión pulmonar. Doctora, podemos concluir que el sueño, el alcohol excesivo, la sal, las azúcares, la grasa, el ejercicio, el estrés, son causas que hay que cuidar. Ahora, hay algunas cosas que las personas dicen, pero lo que me dijeron fue arroz, espaguete, porque hay productos, por ejemplo, la sal la gente lo ve como un salero, pero no saben que hay alimentos que tienen un alto contenido de sal. Realmente, ¿qué es lo que produce la sal? Ya usted nos dijo del azúcar, de la sal en los vasos. La idea no es comer sin sal, o sea, es en el punto, como diríamos, pero que recordemos que está lo que es lo que nos preparan en la casa, ¿verdad?, que la señora en nuestra casa o nosotros preparamos los alimentos, pero aunado a esto me comí unas papitas o algún snack que puede tener alto contenido de sal. Y es importante que un nutriólogo también, siempre le damos la recomendación del equipo multidisciplinar. Nuestros pacientes cardiovasculares se ayudan muchísimo cuando un nutriólogo interviene. Ese nutriólogo o nutrióloga se siente con usted, se sienta con usted, conversan sobre cuáles son sus gustos, qué usted acostumbra a comer, y les redirigen la cantidad de alimentación. Pero la sal no es por la sal misma, sino porque retiene agua. No, el exceso de sal puede conllevar a hipertensión. Pero intervención por exceso del agua que retiene. Entonces, es importante que sobre todo aumenta el peso, puede aumentar el peso, o sea, el sobrepeso, la obesidad, puede causar hipertensión, el exceso. Llevar los saleros a la mesa contribuye a que además de la sal que le han colocado en la comida, que en ocasiones puede estar hasta pasada, puede conllevar a más exceso de sal. Doctora, la razón de su invitación, no la hemos hablado, y yo quiero que usted nos diga, si en este mes lo que debemos hacer es, vuelvo y repito el producto, que aprovecho para anunciarlo, si debemos de usar mucho Vigo Sex, comprar muchas flores, este mes, Día del Amor y de la Amistad. Yo diría que en este mes aprovechemos para educar a la población sobre los riesgos cardiovasculares, este es el mes del corazón, la Sociedad Dominicana de Cardiología hace un bonito trabajo cada año. La caminata. Hacen las caminatas, pedalea, muchísimas actividades. La doctora Arafelina Concepción actualmente, presidenta, está motivando algunas actividades para hacer el recordatorio, y otras entidades también lo hacen, de que debemos cuidar nuestra salud cardiovascular, pero además cuidarnos, amarnos a nosotros mismos para poder amar verdaderamente a los demás. Siempre es importante querernos nosotros, si necesitamos ayuda quizás psicológica por alguna situación o pérdida, siempre acudir a tiempo, porque estas situaciones emocionales pueden también conllevar más riesgo cardiovascular, y en definitiva, aumentar todo lo que son los buenos hábitos. Bien, una amiga querida nos envió una invitación, y yo quiero que usted nos mencione ese chequeo que se hace en SEMDOE a personas sanas. Sí, la prevención, o sea, sana es, entre comillas diríamos, recordemos que si usted por primera vez va a un centro, o va a un profesional buscando lo que es la prevención, puede encontrar incluso de manera fortuita alguna patología que desconocía. Es importante que dentro de esas evaluaciones que se hacen, ya sea el electrocardiograma, aunque es un electro en reposo, un ecocardiograma que ve el corazón, la prueba de esfuerzo, hubo otros estudios, radiografía de toras, sonografía para ver sus riñones, hígado, en muchas ocasiones y en los análisis se pueden encontrar niveles o algunas patologías que usted desconocía. Realmente, al entrar por la puerta de un centro o si va a buscar ayuda, no necesariamente es sano, o sea, quizás desconocía que tenía algo. Ahora, no se encontró nada en toda la evaluación, es importante que cada año haga una nueva evaluación para seguir contribuyendo a lo que es su salud cardiovascular. La prevención, señor, es el norte y el eje de detectar a tiempo patologías, enfermedades que pudieran desencadenar eventos o muertes súbitas de manera temprana. Bien, vamos a dar las gracias a la doctora y hablar de una agenda futura. Doctora, hay dos áreas de la medicina, no solamente de la cardiología, que necesita modificación. Número uno, regeneración de los tejidos a través de células madres y los trasplantes. Pero eso lo vamos a dejar para después. Gracias, doctora. Gracias. Claudia Almonte. Gracias.